mi historia comienza en el año 2017 cuando escuché por primera vez a ghost esto durante un viaje que estaba realizando como voluntaria apenas regresé a inglaterra quería saber todo lo que pudiera sobre ghost vi todos los vídeos musicales cada una de las entrevistas y grabaciones de conciertos estaba totalmente hipnotizada cuando vi a un papa con hermosas túnicas en el escenario esperaba ansiosamente el momento en el que pudiera ir a un espectáculo y experimentar un ritual de la misma forma en que lo estaba viendo en fotos y vídeos ese momento llegó en mayo de 2018 lamentablemente no hubo fechas en inglaterra para la gira rats on the road y sucedieron muchas cosas desde que me hice fan mi padre se había ido de casa y mi madre tuvo un derrame cerebral grave poco después afortunadamente está con vida pero muy discapacitada es una persona completamente diferente a la que era antes al pasar por todo este dolor decidí reservar una reunión VIP con la banda compré boletos del concierto y boletos de avión hacia memphis eeuu quería hacer algo por mí misma había nacido con una discapacidad visual muy severa y sólo tenía una pequeña cantidad de visión en un ojo usando un perro guía como mi ayuda visual cada vez que salía al mundo por lo que hacer esto sola sin ella fue un gran problema para mí mi perro guía no podría viajar a eeuu ya que no tenía un pasaporte para mascotas y sólo iba a estar durante unos días no tenía mucho sentido que se fuera fue muy emocionante y aterrador ir sola con mi bastón blanco y mi ayuda para el viaje después de tres vuelos de conexión y 17 horas de viaje total finalmente estuve allí y no podía creerlo no había estado en eeuu desde que era adolescente y estar allí sola como una adulta me dio una gran sensación de logro el día de mi primer ritual sigue siendo el más feliz que he tenido pero también estaba muy nerviosa cómo reaccionaría el cardenal al encontrarse con alguien con un bastón blanco que tenía una discapacidad pensaría que era tonta por viajar tan lejos para ir a un show estaba allí y el gerente del tour george me vio estaba con mi bastón y amablemente me preguntó si me gustaría tomar su brazo para que me guiara al cardenal acepté su oferta ya que eso sería una gran ayuda cuando entré me congelé por completo estaba allí el cardenal me preguntó cómo estaba y sólo pude decir jet lag él respondió con oh eres inglesa has viajado todo este camino por mí de hecho lo hice y lo volvería a hacer hablar con él se volvió un poco más fácil y pude agradecerle por papa nil y lo importante que era para mí como un personaje ciego también le pregunté si podía tocar su máscara para comprender correctamente cómo se veía ya que sólo tenía una pequeña cantidad de visión en un ojo él fue muy educado y guió mi mano me dejó tomarme mi tiempo y conocer adecuadamente los rasgos faciales de copia desde sus suaves patillas hasta su delgado bigote después de tomar nuestra foto me preguntó si estaba bien salir de la cabina de fotos yo sola o si necesitaba su ayuda lo cual fue muy dulce de su parte intercambiamos nuestras despedidas y esperaba que yo disfrutara de mi primer show de ghost durante el ritual no había barrera y estaba justo en el escenario lo que fue una sensación increíble pude ver bastante de cerca a pesar de mi bajo nivel de visión el cardenal y los ghouls me prestaron mucha atención especial además de que el cardenal vino durante stand by him y me tomó la mano y también ensa iris esto es mucho más especial ya que no le sucede a cualquiera también recibí un dólar de mommy dust besado por el guitarrista principal una elección del bajista y pude sostener las manos de las ghouls durante la despedida cardenal copia se acercó a mí nuevamente al final del show para sostenerme besarme las manos y agradecerme tanto por viajar tan lejos como lo hice me sentí tan mimada mi primer ritual fue increíble y mi concierto favorito en el que había estado en ese momento me encantaba viajar me encantaba conocer gente y sentirme tan aceptada con mi bastón blanco me encantaba lo amables que fueron cardenal y los ghouls conmigo estuve con copia solamente nueve días después porque él acababa de ser lanzado y una serie de firmas de álbumes estaban teniendo lugar en toda europa reservé mi boleto para la firma en londres y esta vez el cardenal pudo conocer a mi perro guía tammy quería darle algunos regalos para agradecerle lo especial que memphis me había hecho sentir así que hice un libro en braille para él con un crucifix de lentejuelas en el frente diciéndole lo mucho que ghost significa para mí y lo increíble que fue mi primer ritual incluí todas nuestras fotos de esa noche y también había escrito a mano la nota para que pudiera leerla nunca he podido leer la impresión así que fue una tarea muy difícil el braille es mucho más fácil pero lo quería en un formato que ambos entendiéramos me tomé mi tiempo escribiendo para él también le compré a copia unas rosas rojas caras y adornadas con una tarjeta que decía querido cardenal gracias por memphis cuando fue mi turno de encontrarme con él para la firma me reconoció de inmediato y me saludo con un hola tú nos hemos visto antes él estaba tan contento con sus regalos e intrigado por las lentejuelas crucifix que había decorado las páginas en braille dentro del libro que me hicieron sentir muy feliz compartimos muchos abrazos y él quería aprender todo sobre mi perro guía tammy y sobre el buen trabajo que hace ayudándome después de nuestra foto le pregunté si podía tener otro abrazo que lo hiciera reír y me dio uno más fuerte para el viaje a casa fuimos grabados para el vídeo que se lanzó de la firma esa sería la última vez que lo vería con algún tipo de visión útil durante el verano se anunció que ghost tocaría en el royal albert hall no podía creer que tendría la suerte de ver a la banda dos veces en 2018 quería hacer que esto fuera especial ya que era un hermoso lugar en el que nunca había estado antes y me encontraba con muchos de mis amigos en línea de toda europa y reino unido sería simplemente increíble reservé una hermosa habitación de hotel parecía algo en lo que viviría una princesa y pensar que podría quedarme allí dos días y volver a encontrarme con copia por tercera vez fue todo un sueño hecho realidad sin embargo dos días antes del espectáculo estaba perdiendo la pequeña cantidad de visión que tenía en mi ojo izquierdo un día me desperté con lo que sólo puedo describir como mirar a través de gránulos de café más tarde esa noche fue como la televisión estática al día siguiente fue como largas cuerdas negras viajando a través de mi visión con luces intermitentes qué está pasando estaba aterrorizada y no sabía qué hacer vivía en un pueblo pequeño que no estaba cerca de un hospital a través del miedo extremo y las lágrimas ahogadas mi perro guía me ayudó más que nunca a encontrar la parada del autobús y así ir a un centro comercial local donde estaba mi oftalmólogo fue todo lo que se me ocurrió hacer mientras intentaba encontrar la tienda con muy poca vista me desmoroné por completo afortunadamente alguien se detuvo de inmediato para preguntar si yo estaba bien y me ayudó a localizarlo los oftalmólogos eran sólo para prueba de anteojos y para pruebas reservadas pero cuando llegué llorando con mi perro guía se sentaron a preguntar qué había pasado les expliqué todos mis síntomas uno de ellos me miró rápidamente y dijo que parecería que mi retina se estaba desprendiendo y que eso es algo muy grave tendría que ir al hospital de inmediato me reservaron un taxi para ir al hospital de manchester donde pasaría el resto del día esperando después de las gotas para los ojos las pruebas de presión y la mirada en la parte posterior de mi ojo se confirmó que la retina de mi ojo funcional se estaba desprendiendo y que el líquido vitrio estaba debajo lo que estaba dando la apariencia de sombras formas y luces extrañas como era viernes por la noche no se realizaban cirugías los fines de semana me operarían el día lunes por la mañana a las siete y media era imperativo estar allí para salvar mi vista tanto como sea posible pero estaría en londres para ghost el fin de semana y no volvería a manchester hasta la hora del almuerzo qué debía hacer todo estaba pagado incluida la costosa habitación de hotel que no me daría ningún reembolso mis boletos de tren estaban reservados y mi encuentro con copia cómo llegaría a manchester a tiempo para una cirugía de emergencia cuando los trenes dejaran de funcionar el domingo por la noche mi cirujano me aconsejó que no fuera y me dijo que descansar el fin de semana antes del día lunes en mi corazón sabía que no podía hacer esto todo estaba planeado yo iría a este espectáculo incluso si me matara a la mañana siguiente el sábado mi visión fue diferente nuevamente las cuerdas negras flotantes se habían ido y esta vez una cortina negra estaba entrando sobre mi ojo estaba casi a medio camino cubierto por el mediodía y todavía recibía luces intermitentes pero tuve un gran viaje a londres y tuve que registrarme en mi hotel cuando estaba en la habitación apenas podía ver nada era absolutamente miserable no bajé al restaurante a comer y simplemente dormí esperando poder despertarme de algún modo con más vista el domingo 9 de septiembre del año 2018 mi visión era totalmente negra nunca en mi vida había gritado o llorado tanto estoy tan contenta de que no haya nadie más que lo escuche excepto tammy mi perro ella se acercó a mí de inmediato y la abrace para que se sintiera cómoda por lo que pareció una eternidad conseguía ayuda para llegar al sitio del show ya que se encontraba a poca distancia yo no sabía cómo poner un pie delante del otro en caso de que me cayera esperar en la fila fue realmente duro y horrible podía escuchar el aire lleno de conversaciones emocionadas de que ghost había regresado a reino unido yo quería llorar y ver algo cualquier cosa mientras esperaban en el frente para ser llevados con copia la vía christian se presentó y recordó que nos conocimos brevemente en la firma en londres ella había visto mi publicación de instagram y me extendió sus buenos deseos para la cirugía de emergencia a la mañana siguiente antes de darme un abrazo y una palmadita a tammy esto realmente me calmó y me tranquilizó para la noche siguiente fui la primera en la fila para estar con cardinal copia tan pronto como escuché su voz no pude verlo esta vez y comencé a llorar sin control de repente sentí su suave chaqueta a mi alrededor mientras él me abrazaba gentilmente me preguntó que estaba mal cuando intenté explicarle que no podía ver nada que estaba aterrorizada por eso entre lágrimas me apretó con fuerza y lo abracé demasiado fuerte en caso de que lo perdiera de alguna manera me deseó la mejor de las suertes para mi cirugía de emergencia a la mañana siguiente nuestra foto sucedió en algún momento pero ya no podía ver al fotógrafo ni a la cámara así que no sabía dónde mirar e intenté al menos unirme y sonreír solo recuerdo el fuerte abrazo de cardenal de mí agarrándolo de la mano por su querida vida en caso de que lo perdiera de alguna forma en la oscuridad nada de eso salió como quería no pude ver mi cabello mi maquillaje uñas tenía una fibra pegada a la cara y no quise llorar frente a tobías él estaba en una gran angustia por mí olvidé mi foto por los días siguientes si bien todos disfrutaron de las imágenes del concierto hice todo lo posible para disfrutar de la música en vivo tanto como pude ya que ghost sonaba increíble como siempre grabé lo que pude con mi teléfono en caso de que mi vista volviera después traté de disfrutar el show aunque la idea de cómo volvería a casa nublaba mi mente y no me permitía disfrutar adecuadamente ya para el final me encontré un buen amigo que me acompañó hacia la estación de tren pero no había nada disponible así que viaje en un autobús toda la noche hacia casa llegué a las 5 de la mañana una vez en casa hice mi bolsa del hospital lo mejor que pude y pedí un taxi para ir era mi primera cirugía en mucho tiempo estaba muy aterrorizada por todo el proceso traje un peluche de papa nil que me había regalado el día anterior en el concierto en roger albert hall un querido amigo de españa para ayudarme en mi recuperación así que como en mi elección de ghoul sin nombre el peluche de papa nil se convertiría en un amuleto de buena suerte en todas mis cirugías después de mi cirugía de emergencia me enviaron a casa el día siguiente me dijeron que me pusiera ciertas gotas para los ojos a ciertas horas del día luché mucho para hacer las 24 gotas que debía ponerme tuve que acostarme de frente todo el tiempo hacia abajo para mantener mi retina unida en el lugar correcto de mi ojo todos los tejidos circundantes estaban tan hinchados y cayendo fuera de mi ojo que fue extremadamente doloroso y no pude dejar de llorar yo sabía que algo no estaba bien ordené que otro taxi me llevara de regreso al día siguiente al hospital mis lecturas de presión estaban fuera de escala y necesitaba otra cirugía de emergencia esa noche o perdería el ojo estaba despierta y recibí gotas de anestesia local cuando me pincharon con agujas para aliviar la presión era el sentimiento más insoportable del mundo nadie merece sentir esa cantidad de dolor en un lugar tan sensible como el ojo tuve que permanecer en el hospital durante 10 días y colocarme boca abajo durante casi 24 horas al menos para que mi cirujano me evaluara las gotas para los ojos los analgésicos o las necesidades básicas no hubo otras excepciones estaba muy cansada de los medicamentos para aliviar el dolor y el agotamiento total cuando llegó el momento de ir a casa no podía creer la cantidad de buenos deseos que había recibido en instagram los cientos de mensajes en mi bandeja de entrada y los comentarios de todo el mundo sobre mi foto de saludo en el concierto de ghost nunca había tenido una foto con tantos me gusta y tanto apoyo realmente significó el mundo para mí la recuperación fue muy difícil tuve que seguir manteniéndome boca abajo durante muchas semanas y que las enfermeras visitaran mi casa cuatro veces al día para poder ponerme las gotas en los ojos todavía estaba ciega y recuperándome simplemente no lo suficientemente bien en respuesta a esto una muy buena amiga mía me sorprendió con una camisa firmada por tobias esto fue después del show en kansas city estaba dirigida a mí con la firma del cardenal y tenía tres besitos lo colocó sobre la mano del papa neil en la camisa lo cual fue extremadamente atento ya que es mi personaje favorito continué recibiendo paquetes de regalos de mis queridos amigos a través de mi recuperación lo que realmente me ayudó a mantener el ánimo hasta diciembre durante uno de mis chequeos se descubrió que la retina de mi otro ojo también se estaba desprendiendo yo estaba ciega en ese ojo así que no sabía que estaba sucediendo hasta que el doctor me lo dijo pero fue totalmente devastador saber que iba a volver al punto de partida y repetir todo el proceso de desamor operaciones dolor recuperación y depresión solo con el otro ojo esta vez seguirían más cirugías de emergencia más agonía ahora en ambos ojos lo que da un total de 48 gotas para ponerme mi año no pudo haber terminado peor y justo a tiempo para navidad esta cirugía fue especialmente mala ya que mi respiración se volvió bastante superficial y tuve que usar un tanque de oxígeno por algún tiempo me sentí como el propio papa nid la retina se había desprendido de manera diferente en este ojo lo que significaba que tenía que tener una hebilla de silicona permanecerá en mi ojo por el resto de mi vida ha sido horrible adaptarme al hecho de tenerlo recuperarme en navidad fue uno de los peores momentos de mi vida ni siquiera podía abrir los ojos lloraban tanto por el dolor con la hebilla de silicona toda mi cara estaba hinchada enojada por tener un objeto extraño insertado en mi ojo y constantemente intentaba rechazarlo mi cara siempre estaba ardiendo ambos ojos se habían desmoronado en tan poco tiempo desde septiembre y me sentí una persona tan inútil mi salud mental era un desastre no quería vivir más como una persona ciega porque mi vista no volvía durante los meses de mis primeras cirugías de emergencia una membrana gruesa había crecido sobre mi primera retina necesitaba ser removida a principios de febrero de 2019 para tener una mejor oportunidad de ver la luz esta fue mi última cirugía hasta la fecha pero también la más complicada tuve una infección posquirúrgica que duró semanas en los siguientes meses del año 2019 me recuperé completamente de esta infección y comencé a reconstruir mi vida como una mujer ciega aprendí a cocinar limpiar y ordenar pasé tiempo aprendiendo a alisar y peinar mi cabello sin verlo incluso lo teñí comencé a aprender a maquillarme nuevamente cuando mis puntos se disolvieron y la hinchazón y el ardor desaparecieron estaba acostumbrada a la hebilla en mi ojo así que fue un largo camino hacia la recuperación pero para el verano me sentía mucho más segura y cómoda conmigo misma traté de seguir la vida con ghost como mi banda sonora a principios de abril se anunciaron fechas para la gira a tour named death así que varios de mis amigos en línea querían hacer la cita en colorado springs para que todos pudiéramos reunirnos y permanecer juntos durante unos días yo estaba lista pedí mis boletos mi paquete VIP y deposité todo para el alojamiento en octubre volvería a encontrarme con el cardinal copia y estaba muy emocionada también esta vez no podría acompañarme pero tendría muchos amigos para ayudar la fecha finalmente llegó y estar de regreso en eeuu fue una sensación increíble me sentí verdaderamente viva y feliz por primera vez en más de un año ahora finalmente estaba conociendo a las personas que me habían apoyado a través de todas estas experiencias traumáticas y nunca pude expresar con palabras lo agradecida que estoy por nuestras amistades especiales gracias a ghost llegó el momento de estar con cardinal y estaba extremadamente nerviosa había pasado más de un año realmente no sabía qué decir o hacer me reconocería por mi bastón blanco recordaría la última vez que me rompí el corazón y lloré frente a él en mi primer día de quedar completamente ciega finalmente fue mi turno y fui guiada a la cabina copia parecía muy feliz de verme e inmediatamente me abrazó muy fuerte me sentí tan emocional al sentir su fuerte abrazo de nuevo su primera pregunta fue cómo estaba mi vista en ese momento no pude encontrar las palabras correctas y me llevó un poco de tiempo cómo le cuento todo lo que me ha sucedido en estos últimos 13 meses me dije a mí misma que no me asfixiaría durante este encuentro así que lo saludé e hice lo mejor que pude al responder se fue no hay nada a pesar de esto él era muy complementario con su apariencia y me hizo sentir increíble conmigo misma por primera vez desde que me quedé ciega lamento mucho oír lo que has visto y lo que has pasado pero te ves increíble y lo digo en serio gracias por venir hasta aquí y espero que estados unidos te siga tratando bien ghost luego regresó a reino unido y quería hacer algo muy especial para esa ocasión pensé en vestirme como mi princesa de disney favorita para cardenal como cenicienta a pesar de todas sus dificultades y su mala posición en la vida ella siempre se mantuvo positiva humilde y amable no estaba tan nerviosa para este encuentro pero cuando fue mi turno billy vainilla me guió a copia quien inmediatamente me abrazó con el abrazo más fuerte que he recibido de él me agradeció por asistir a todos los espectáculos que había hecho en esta gira y que fue maravilloso verme de nuevo se dirigió a mí como una princesa me preguntó cómo estaba desde la última vez que nos vimos después de intercambiar bromas él bromeó si usaba zapatillas de vidrio o no y comenzó a buscar debajo de mi vestido no pero son ted baker bromeé dio el sonido más lindo de oh me tomó de la mano para mantenerme firme y luego sostuvo mi zapato para colocarlo dentro y fuera de nuestras fotos esta no era la postura que tenía en mente pero cómo iba a detener a cardenal cuando dirigía toda esta escena por su cuenta luego de esto lo abracé nuevamente y le pregunté si tammy podría tener también una foto comprobando que estaba bien conmigo primero tammy fue entregada a cardenal y fue tan amable de parte de todos obligar y darle a tammy su propia foto después de todo ella había viajado también y había asistido a los espectáculos nos despedimos y le desee la mejor de las suertes y que muchas gracias por volver a reino unido durante el show nuevamente cantó para mí en sairiz todos mis sueños se hicieron realidad y aunque no podía verlo lo sentí nada superará este sentimiento comencé a llorar después fue algo que nunca pensé que me pasaría ya que no puedo mantener su atención como todos los demás a través del contacto visual me sentí tan especial tan amada después del espectáculo me enviaron algunas fotos especiales de tammy con un nameless ghoul realmente eso remató todo todavía estoy acostumbrándome a la naturaleza amable de todos los involucrados con la banda que me brindan pura alegría sin ver tengo todas las fotos especiales de tammy impresas y enmarcadas ella merecía recibir el tratamiento VIP tanto como cualquier otra persona esto por apoyarme en lo más difícil que alguien se pueda imaginar estos últimos años realmente me han cambiado me han pasado muchas cosas malas que le pueden pasar a una persona la pérdida de mi madre la pérdida de mis amistades la pérdida de esperanzas y sueños la pérdida de mi vista ghost el equipo y los amigos que hice se convirtieron en la familia que necesitaba para llenar los espacios que faltaban en mi vida no podría estar más agradecida con todos por su continuo apoyo amor y amabilidad ghost significa el mundo para mí y continuaré yendo a espectáculos y encuentros y saludos hasta el final si tienes ghost lo tienes todo